En un apego al acuerdo emanado del Pleno del Honorable Consejo Universitario el 1 de febrero del 2018, el día de hoy en una sesión de la presidencia colegiada del máximo órgano de gobierno de la máxima Casa de Estudios, se nombró la Comisión de Reforma Universitaria, que abre de coordinar las actividades de la transformación en aras de atender de mejor manera las altas expectativas que la institución ha cimbrado en la sociedad. La comisión estará integrada por el Dr. Raúl Delgado Buiz, el Dr. Edgar Sayago y el Dr. Jorge Isaac Galván Tejada y por el Dr. Armando Flores de la Torre, asume el compromiso de realizar toda la responsabilidad requerida en las múltiples actividades que demanda el proceso de esta índole. En el acto celebrado, la Sala de Junta de Rectoría de la Presidencia Colegiada designó como coordinador del proceso de autotransformación y reforma universitaria a Raúl Delgado Buiz, un recorrido a la trayectoria académica que lo ha caracterizado, así como un alto espíritu universitario que siempre ha mostrado. De la misma forma, en este suceso se refrendó el compromiso a ser éste, de la transformación incluyente y democrática, que involucre la manera ascendente al conjunto de la comunidad universitaria. Por su parte, el Dr. Rubén Ibarra Reyes afirmó que las acciones de esta magnitud engrandecen a la institución y dan cuenta de su gran compromiso para mantener el rumbo de la transformación permanente para cumplir de mejor manera su compromiso social. Al destacar que este es un evento realizado el día de hoy que representa un gran compromiso para una Universidad Autónoma de Zacatecas, el rector puntualizó que no debe quedar en un intento más, sino que debe de considerarse como una oportunidad histórica para replantear el quehacer universitario y con ello enaltezca aún más nuestra alma mater. Finalmente Ibarra Reyes hizo un énfasis en señalar que este proceso de reforma debe prevalecer por encima de todo interés institucional, teniendo siempre como referente la misión de nuestra universidad, por lo que plantea debe ser sumamente sólido y sustentable, a fin de una vez socialice y sea capaz de sumar las múltiples voluntades que previenen de la institución, lo que sin duda alguna enriquecerá el proceso mismo. Finalmente, el también docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Raúl Delgado Huiz, al tomar protesta al frente de una comisión de una reforma universitaria, se dijo convencido por el apoyo del proyecto, el cual cuenta con antecedentes sólidos, recupera gran parte de lo que es el pensamiento de la Universidad Pública Latinoamericana, por lo que se puede generar, aseguró Delgado Huiz, un cambio en la universidad y además marcar una nueva ruta de desarrollo y transformación social para Zacatecas y para el país. Informado para TALESAC, Pablo Oliva.